y yo le digo no, oh no, oh no hay Valentín, mi corazón, oh knee ¿le quieren ver, pues, todos ellos me esj escocybo, detepego, punk No le digo no No Oh no Oh no 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 bro No No O que Oye Una Va a vacilar Oye Oye ¡Quién! ¡Tk! ¡Ttailo buenisiente de Bicbanzo! Aquí hay mucho Los pases aquí Aquí no existe ¿M ссылas? ¿No 내 ihtimas valga nuestra. Tú sveto weью Todo вами In Rélago Repubila Dominicana ¡Que lo quexica! ¡Lo! ¡Okey! 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 ¡Oye! ¡Exclusivo de Teferro.net! ¡Esa noche contigo por la p*** va a ser bien! ¡Oh! 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 ¡Pero yo prometí que te debes de estar bien! ¡Oh! 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 ¡Bes! ¡Y tú! ¡Fallaste! ¡Ee! ¡Pero! Y tú! ¡Fallaste! ¡Ee! ¡Pero! ¡Lo que! ¡Paso! ¡Paso! ¡Okey! ¡Lo que! Escrusivo de Tepego.net